Sí, era mal porque en un asiento, sentado en el piso, se ponían para estudiar y ahora ya no. ¿Hay mal? Hay mal, sí. Con este nuevo gobierno que tenemos, vamos a seguir adelante. Estoy muy agradecida primeramente con Dios y después con nuestro gobierno de reconciliación y de una nacional que este es un sueño hecho realidad para nosotros de la comunidad. Es algo muy importante para la comunidad, para el desarrollo de la educación. Yo creo que esto es lo que vale la pena de apoyar a este gobierno, que la educación es lo más fundamental. Reafirmando la vocación de paz, de prosperidad de nuestro gobierno, que a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano se ha construido esta aula múltiple. Como pueden ver, es una aula con un edificio moderno, dispuesta. Esto dignifica la labor de la educación de los niños y las niñas, aprendiendo en un local adecuado. Logramos nosotros entregar aquí a la comunidad San Isidro su escuelita nuevecita, moderna, ¿verdad? Con todo, como ustedes miran, con todos sus asientos, con sus útiles aquí dentro de la escuela, ¿verdad? Y ya ellos ya van a poder iniciar sus clases nuevamente aquí en esta escuela.